En la guía anterior, aprendimos los conceptos básicos del nuevo sistema de emblemas. Esta vez echaremos un vistazo más de cerca a los talentos principales desbloqueados con el emblema común básico, el emblema de tanque y el emblema de combatiente. Talentos principales desbloqueados con el emblema común básico. Al actualizar el emblema común básico, puedes desbloquear dos talentos principales, Rabia Impura y Carga Cuántica. Ambos son adecuados para la mayoría de los héroes. El nuevo talento Rabia Impura ahora inflige daño adaptativo, lo que lo convierte en un buen talento para mejorar el daño para una variedad de héroes, como Eve, Nathan y Diggie. Eve es un héroe con grandes habilidades de empuje y control. Puede usar el daño adicional y la regeneración de maná de Rabia Impura para desgastar constantemente a los enemigos. El nuevo talento Carga Cuántica ahora restaura HP según el nivel del héroe y no su bonificación de ataque físico, lo que lo hace viable en más héroes que desean recuperación de HP y movilidad, como Edith, Leslie, Laila, etc. Cuando equipas Carga Cuántica, Edith en ambas formas puede usar la bonificación de velocidad de movimiento activada por sus ataques básicos para mantener una distancia segura del enemigo y la regeneración de HP adicional para seguir en la lucha. Talento Principal Desbloqueado con el Emblema de Tanque Al actualizar el Emblema de Tanque puedes desbloquear Explosión de Conmoción. Explosión de Conmoción funciona igual que antes, proporcionando una fuente adicional de daño AOE para héroes de alto HP, como Johnson, Vaxia e Hilda. Hilda es una heroína de alto HP que puede acumular daño cuando está equipada con un conjunto completo de equipo defensivo. El talento con moción de explosión no solo mejorará su capacidad de supervivencia, sino que también aumentará su daño. Talento Principal Desbloqueado con el Emblema de Combatiente. Al actualizar el Emblema de Combatiente puedes desbloquear Golpe Valiente. Golpe Valiente ya no se activa al infligir CC, ahora surte efecto al infligir daño de habilidad y es adecuado para la mayoría de los combatientes y tanques que necesitan más regen de HP. Ruby, Lapu Lapu, Tigreal y héroes similares pueden elegir este talento. Ruby puede activar Golpe Valiente repetidamente lanzando habilidades y con sus propias habilidades de regen tendrá una durabilidad aún mayor en las peleas en equipo. Elige el talento principal basado en las fortalezas de cada héroe para maximizar su efectividad. Esperamos ver a los jugadores descubrir nuevas formas de jugar con sus héroes favoritos en su camino hacia convertirse en leyenda.